Lo voy a decir otra vez. Aquí no tenemos corcholata favorita. Aquí si hacemos una crítica es una crítica honesta. Ayer que se hablaba de no ir a medios golpeadores de la 4T y hoy que aparece, por ejemplo, Marcelo Ebrard con Ciro Gómez Leiva, pues yo emití un tuit por ahí crítico. Pero no es la intención de golpear por golpear. Es de opinar y con nombre y apellido. Pero qué bueno que rescatamos de este diálogo con Ciro Gómez Leiva de Marcelo Ebrard esta desmentida de que existe una farsa en la elección de candidato a la presidencia de México para favorecer a tal o cual persona. Dice Marcelo que sería una tontería porque pues él no estaría participando. Este es un mensaje también para sus seguidores, para que se calmen los ánimos, para que se relajen todos. Esto es lo que dijo con Ciro Marcelo Ebrard. ¿Tú confías? ¿Tú confías? ¿Confías plenamente? Yo pienso que tú lo sabes bien y creo que lo hemos hablado contigo. Hay una opinión de que todo esto es un gran teatro, casi una farsa, simplemente para embestir a Claudia Sheinbaum. Bueno, pues si así fuese, pues lo... Que la decisión está tomada, Marcelo. Yo no creo porque veo... No lo crees. Francamente veo que es incompatible. O sea, ¿qué necesidad tendría el presidente? Que además es un presidente muy popular, muy fuerte. De hacer un procedimiento que acabe en un gran debate interno, con pruebas de diferentes tipos de abusos. Pues yo no le veo caso, la verdad. Es un poco absurdo. Yo no voy a apostar una farsa. Si yo veo una farsa, lo diré, igual que lo dirá Claudia, me imagino. O lo diría Dan. Entonces, yo creo que están como todos los incentivos para que tengas este periodo de una competencia real. Ese es el punto clave. Si no hubiese separación del cargo ni las restricciones que estamos hablando, pues entonces sí habría que... Podría pasar cualquier cosa. Pero con estas normas, yo creo que vamos a una competencia real. Y es muy importante, pues que la gente se entere de que se va a llevar a cabo esta encuesta. Vamos a tratar de informar a tiempo cómo está esto armado. Y tendremos que dar a conocer nuestras propuestas. Porque ¿cuál va a ser el motivo del recorrido? Pues tienes que decir qué cosas lo que vas a hacer sobre los problemas principales. Y si en determinado momento se habla de las reglas, pues uno se preguntará qué... Pero ¿qué necesidad? Conste, yo no lo hago para que mi crítica apoye a alguien. Simplemente creo que desde esta trinchera tenemos que reconocer, como hay que reconocer en estos momentos, que ahí con Ciro Gómez Leiva se sostiene Marcelo por el proceso y por el método. Pero después dice que él va a ir a todos los medios que lo inviten. Y hay una regla que se establece ayer, al menos así se anuncia, por Alfonso Durazo, el presidente del Consejo Nacional, de no asistir a medios golpeadores. Creo que por ahí tenemos ya la declaración, es esta de Alfonso Durazo cuando dice no asistir a medios golpeadores, ¿no, don David? Siete, evitarán participar en medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la cuarta transformación y partidarios del viejo régimen. Bueno, ese punto siete es brutal. Olé, hasta que se animaron en Morena a hablar de este tema. Bueno, ahí con Ciro Gómez Leiva, Marcelo Ebrard dice que va a ir a los medios a los que lo inviten. ¿Tienes esa declaración, David? Porque, digo, no se puede respetar en unas sí y en otras no lo que se aprobó por unanimidad. Pero bueno, estamos recogiendo estas declaraciones de Marcelo Ebrard a la brevedad y vamos a escucharlas. Oye, ¿qué cosa esto que no entendimos de que hay medios en los cuales no van a poder ir? Medios o qué sé yo, ¿cómo dice la convocatoria hostiles a la 4T o adversarios de la 4T? Eso no es muy moderno, ¿no? Eso no es muy... No sabemos cuál vaya a ser ese, porque ese criterio pues es un poco... Evitarán los medios reaccionarios, conservadores, adversos de la 4T transformación y partidarios del viejo régimen. Ahí faltó que dijeran y ponga aquí su lista, tres puntos suspensivos, pues que cada quien ponga su medio. No lo haremos, sí, sí. Bueno, yo pienso que cuando menos tu servidor, pues yo voy a ir a todos los medios, voy a defender las ideas que tengo y no esperaría yo, y creo que sería muy polémico que el partido saque una lista, pues como que eso, yo no lo vería. Ya dijo, la secretaria del partido ya dijo dos nombres, ¿eh? La secretaria del partido, ¿eh? Citlaly. Citlaly Hernández ya habló de reforma y habló de latinos. Ah, de reforma. Imagínate que le das una entrevista a reforma y te va a decir, ropiza las reglas. O latinos. Ropiza las reglas, Marcelo. Estás descalificado, ¿no, Claudia? No he estado en latinos, yo ciertamente nunca he ido a la entrevista ahí. Pero en fin, desde el punto de vista, pues yo estaré asistiendo a los medios de comunicación y te agradezco mucho la invitación de... Le digo, por más que me critiquen por criticar, Por más que me critiquen por opinar, no me puedo quedar callado. Solamente habría que hacer un llamado a Marcelo Ebrard a entender lo que firmó o con lo que se acordó. Unanimidad, unidad. Y otra vez, lo que dijo Alfonso Durazo. ¿Cuál es el punto siete que dice Marcelo? Yo no lo estoy diciendo. Lo está diciendo Marcelo. Que no lo va a acatar. Échalo, David. Siete. Evitarán participar en medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la cuarta transformación y partidarios del viejo régimen. Bueno, nada más para cerrar este tema, sin buscar controversia, polémica. Don Marcelo, hay gente a su equipo que le puede preguntar cuántos meses llevo yo después de aquella entrevista que me concedió. Muy a fuerzas porque lo pusimos en Twitter, que teníamos años buscando una entrevista con usted. Después de que nos concedió aquella entrevista, hemos seguido buscando oportunidades para conversar con usted. No sé si este medio sea muy pedorro en comparación a los medios esos chinguetas, ¿no? Como Radiofórmula, porque ¿ya cuántas vueltas lleva Radiofórmula, don Marcelo? Con López Dóriga, con Ciro. Bueno, ojalá que se converse con transparencia, se pueda conversar con transparencia, con honestidad y sin pelos en la lengua. Al final, no soy yo el que firma los acuerdos, son ustedes los que en unidad están acordando, están pactando ciertas reglas, ciertos estatutos. ¿Cómo que yo sí voy a ir a todos los medios? Pues, ¿qué no acabamos de escuchar a Alfonso Durazo? Yo ya no entendí nada. Pero bueno, ahí le decía muchas declaraciones, muchas cosas que se tienen que ir conversando. Y lo que menos quisiéramos nosotros es apostarle al amarrar navajas, al golpeteo. Pero espero que se entienda que una cosa es eso y otra cosa es no quedarnos callados cuando vemos cosas que no nos gustan. Déjenme saludar.